El Niño Y esta mañana viene el Guaro Mirón Un fuerte aplauso mi gente, el Guaro Guaro, vente, vamos a dar inicio A la entrega de juguetes, por acá Es más famoso que el Rat Peaks Te lo puedo asegurar Guaro ¿Cómo estás? Muy bien Ok, el Guaro es que le encantan los niños Va a saludarlos, él siempre con su protocolo Sí, todos ahí, tranquilizas Seguridad pendiente, los chitos de seguridad Atención, por si acaso, comunidad Eri Ariadne Ok, vamos a llamar al primer Niño Wilson Escalona, de dos años Wilson Escalona Wilson Escalona Ok, un error aquí de transcripción Wilson Escalona, de dos añitos Guaro Seguimos También tenemos Ahí está Nixon, Nixon Chicos Sí, lo tienen que llevar Guaro Ok, el Niño Darwin Mendoza De once años Darwin Mendoza, de once años Guaro El siguiente Niño es El siguiente Niño es Preparado Michelle Colmenares De cinco años Michelle Colmenares De cinco años Aquí está Aquí está Tenemos a Darles Díaz De doce años Aquí, bebé ¿Algún familiar? ¿Algún familiar? ¿Algún familiar? ¿Algún familiar? Margot La señora Margot Pequeño El siguiente Niño es Darles Díaz Algo ¿Algún familiar?